Salarios pagados con el préstamo y no podrán ser deducibles de sus ingresos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el gobierno, por el Departamento del Tesoro, el IRS. Con esta licencia yo trabajo y represento a los clientes ante el Internal Revenue Services. Vamos a hablar un poquito acerca del loan y las consecuencias. Cuando usted recibe el préstamo, está contento, está feliz porque tiene medios, porque tiene dinero para la empresa. Este dinero ha sido enviado por el Small Business Administration, el SBA. Mediante una solicitud, usted, su contador o alguien más, le ayudó a solicitar o usted solicitó los fondos para que usted pueda obtener este préstamo. Luego de la primera opción que todo el mundo solicitó y que casi a nadie nos llegó, hubo una segunda opción por medio del IRS, perdón, por medio del Departamento de Gobierno y el Small Business Administration, que mediante el Congreso, mediante la firma de la Cámara Baja y del Presidente, pudieron emitir más dinero. Segunda vuelta. Ahora, mucha gente ha recibido préstamos, mucha gente está recibiendo préstamos. Recibirá préstamos el día lunes. Sin embargo, todo este préstamo tiene un ciclo. Cuando este préstamo usted lo recibe, lo tiene que gastar en el payroll. No más. Nómina. Salarios. Como usted lo quiera llamar, 75% en este rubro, que es pagar a empleados. Y un 25% podrá ser empleado en la renta y los servicios públicos, básicamente. Por qué la revista Forbes publica este artículo, del cual analizamos y también hemos escuchado a expertos en la materia y a personas que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Sin embargo, publican videos aquí, en YouTube, para recibir más y más seguidores. Pero en esto que es tan crítico, usted lo debe entender. Hay muchos canales en inglés muy buenos. Otros, que no tienen ni idea, de igual manera en español, que le hacen que usted llegue a las nubes y se caiga. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. Entonces, aquí se debe hablar con propiedad. Y a ese es el caso que nosotros vamos a hacer la explicación de cómo las empresas tienen que utilizar ese dinero. Y qué es lo que va a pasar con ese dinero. Si usted recibió un préstamo de 120 mil dólares, ¿qué significa? Que usted, en el año 2019, tuvo un payroll o el payroll costó 120 mil dólares. ¿Cómo lo calcularon? De acuerdo a su forma 940, 941 y la W3, reporte de payroll, etc. Cada banco hizo su propia conclusión y ha extendido un préstamo a usted que, en cada documento que usted firma, manifiesta que usted tiene que pagar ese préstamo. Para que este préstamo sea perdonado, condonado, se tiene que hacer un proceso. Su contador, si no sabe hacer ese proceso, usted va a tener que pagar. ¿Por qué el IRS dice que no es deducible? Por lo siguiente. Vamos a hacer cuenta. 120 mil dólares. Lo dividimos entre 12. Nos da un promedio de 10 mil dólares por mes. Esto lo multiplicaron por 2.5. ¿Por qué? Porque el periodo que ellos están calculando es para dos meses y medio. Ocho semanas. 2.5 meses. 25 mil dólares de préstamo. Con eso usted va a poder pagar la nómina, los salarios, el payroll. Ahora, la parte más controversial de esto es la siguiente. ¿Cuándo usted va a hacer la declaración de impuestos de fin de año y cuando su contador no se ha percatado de esto y no ha entendido lo que dice la ley y cómo debe operar esta parte? Digamos, usted tiene un ingreso de 200 mil dólares en el año 2020. Tiene un payroll de 120 mil dólares. Si tomamos en cuenta que nada ha pasado, se mantuvieron los empleados, no se contrataron nuevos. Aquí tenemos todavía una utilidad de 80 mil dólares. Menos, digamos que en renta, en servicios, en gastos ordinarios y necesarios para el funcionamiento de la empresa, se han gastado 70 mil dólares. Pongamos menos, 50 mil dólares. Quiere decir que su profit, su ganancia, su utilidad ha sido de 30 mil dólares. Si es que usted tiene una corporación S, esto se va a reportar en la forma K-1, ¿cierto? En el K-1. Este es el escenario normal. Sin embargo, aquí, ¿qué debemos analizar cuando el IRS dice que no va a ser deducible ese dinero? Estos 25 mil dólares que provienen de su préstamo del PPP, no se pueden deducir aquí. Porque no es un ingreso ordinario. Es un préstamo o un regalo o lo que sea que usted lo quiera llamar, que el gobierno le concedió a usted. Entonces, usted no pagó 120 mil dólares de payroll, sino que solamente pagó 95. 95 mil. Lo que quiere decir que estos 120 mil dólares se convierten en 95. No es deducible todo lo que pagó en salarios, porque este monto de los 25 mil dólares, usted no lo produjo. Se lo entregaron, se lo regalaron. Que significa que en lugar de tener 30 mil dólares, usted va a tener 55 mil dólares de utilidad. Y sobre esto, va a tener que pagar en su declaración de impuestos del siguiente año. ¿Qué implica esto? Y usted debe tomar en cuenta. Si usted, dueño de la empresa, gana 35 mil dólares, más, aparentemente usted tenía 30 mil dólares en su K-1. Esto era su W-2. Y esta era su compensación razonable, más la utilidad. Ahora, usted va a tener en su declaración de impuestos, en su K-1, 25 mil dólares más. Que los va a tener que pagar. Entonces, su ingreso ya no va a ser de 65, sino de mucho más. 90 mil dólares. Y si usted ha solicitado seguro de salud, Affordable Care Act, Obamacare, con un ingreso de estos, va a tener problemas. Eso va a pasar si usted no sabe cómo hacer la contabilidad, si no toma las precauciones del caso. Que no tenga sorpresas. Esto es un préstamo que va a ser condonado si es que se utiliza en el payroll. 75% y el 25% en otros gastos que se califican para esto. Usted no se puede gastar en lo que usted quiera de dinero. Tiene que reportarse. Usted tiene que contactarse con el banco emisor después de tener el préstamo los siguientes 60 días, 8 semanas. Para que usted vaya trabajando con el banco para que este banco, en función a que el gobierno federal le va a pagar, perdone la deuda. Si usted recibe el dinero hoy y se olvida, al final del año va a tener problemas. Verifique que su contador, y usted que es contador, haga las cosas bien. Porque de lo contrario, muchas empresas van a ser auditadas el próximo año. ¿Por qué? Porque pusieron aquí 120 mil dólares y lo dedujeron como un gasto ordinario. Les habló Carlos Ramírez. No se olvide de seguirnos en nuestro canal para que de esta manera esté muy bien informado. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.